Música Hey, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y hoy estamos en cambio de temporada y te dos vídeos rapidito Porque básicamente lo que he hecho es capturar pokémons, liberar pokémons, ya que, bueno, esto es como le ha pasado a Timba, ¿no? Si no haces los retos que nos ponen cada semana, pues en este caso es capturar muchos pokémons, pues te echan del server Entonces, como es el repetitivo, básicamente, pues eso, he capturado un Charmander nuevo, algún pokémon que no tenía y que me interesaría subir de nivel para más adelante evolucionarlo Entre ellos, principalmente, el Cadabra, que creo que soy el primero del server en tener un Cadabra porque se teletransporta, es muy difícil capturarlo Pues he tenido la suerte de capturarlo a la primera, igual que Charmander y algún bicho más Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Super Balls, ¿vale? Que ya se permiten hacer El Captur es muy sencillo, simplemente necesitamos dos vallas azules y una roja, ¿vale? Y ahora nos sale, pues, el disco este de Super Balls, que al ponerlo aquí en el Junker automático, pues se hace el disco este ya redondito Que, normalmente, al ponerlo aquí con su mitad de metal y botones, pues nos da Super Balls, ¿vale? Son importantes porque, al parecer, tienen muchísima más probabilidad de capturar el pokémon que las pokéballs rojas normales De hecho, hay muchos tipos de pokéballs que poquito a poco iré profundizando en ellas porque hay algunas que funcionan mejor de noche Hay otras que funcionan mejor, pues, con los pokémons de un tipo, pues, de agua De hecho, me voy a hacer algunas pokéballs de agua ya que tenemos los discos hechos, que los he hecho sin querer, ¿vale? Estas pokéballs no creo que las llegue a usar prácticamente nunca Peso Balls, digo yo que estas son las de pescados, las he hecho en tela con azules Pero bueno, algún día las usaremos seguramente Y bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy si no vamos a estar capturando pokémon ni leveando pokémon? Hoy vamos a hacer el reto diario de hoy que consiste en hacer una misión muy difícil en la cual tenemos que enfrentarnos a un montón de NPCs Así que, antes de ir para allá, vamos a hacer el libro de los mamadísimos Básicamente es este libro que se hace de forma muy sencilla y que nos permite transformar la experiencia de Minecraft En habilidades tipo fuerza física, velocidad y un montón de cosas que nos van a ayudar a ser, pues, los más fuertes del server Así que vamos a ir en un momento a por los libros, porque ya me lo han cambiado todo de lugar, me cago en Athenix ¿Dónde me han puesto los libros? Ah, espera, si no vamos a tener oro, ya verás que no tengo oro No tengo oro, pero eso es culpa mía, lo he gastado yo En fin, como soy un maldito gocho que se come hasta el oro y no me quedo de otra que ir a la mina en busca de oro Pero bueno, mis instintos perrunos son demasiado fuertes y al final no encontré oro, sino que encontré... ¡Oh! ¡Uf! Que si lo pico, casi lo pico, casi lo pico Vamos a cambiar de pico, todo es un pico de fortuna Así que pillamos por aquí el diamante Vine buscando oro y encontré diamante, chavales Está bien, no me quejo, ¿no? Pero yo lo que quiero es oro, para hacer mi libro de habilidades mamadísimas Y ahora sí que sí, continúe buscando oro con mis super técnicas avanzadas de encontrar diamantito Digo yo que si se ven para el diamantito, se ven para el oro, ¿no? ¡Oh! Joder, no estaba mirando Ay, odio cuando encuentro diamante y no lo pico con el pico correcto Mis diamantitos En fin, y ahora sí que sí Me puse ya en serio y por fin encontré... Mira, más diamante ¿Por qué solo encuentro diamante cuando quiero encontrar lo otro? Es que esto, mi suerte no es normal Vengo a buscar oro porque encuentro diamante Por fin, he encontrado oro, no me lo puedo creer Oro... Ay, creía que diamante No, diamante no he encontrado A no ser... A no ser... No, no he encontrado No, no pasa nada No pasa nada Soy feliz con lo que tengo Vale, entonces vamos a proceder a hacer el libro de los mamadísimos Necesitamos dos hojas Cuatro de cuero que van así en las esquinas Dos libros Y que había que... Ah, en medio del oro, claro Y aquí lo tenemos Entonces, esto me lo ha comentado Folagor Se ha extrañado muchísimo Que no lo tuviésemos todavía Pero claro, yo ni sabía que existía Se supone que yo, por ejemplo Imaginaos que yo quiero ser más fuerte Por ejemplo Puño fuerte Supongo que esto me da fuerza Le doy ¿No? Ay, me cuesta 16 niveles Ah, justo tengo 16 niveles Vale, vamos a ver qué más hay Vamos a ver qué más hay Ay, para excavar más rápido Para atalar más rápido Para hornear más rápido ¿Qué pedo? Para minar más rápido Velocidad de ataque A ver, yo creo que nos vamos a subir la fuerza Vale, la mejoramos Ah Pues no me ha quitado No sé qué es lo que me ha gastado Pero no me ha quitado los 16 de... Ah, vale Me gasta puntos de XP Que no son niveles de experiencia Puntos de XP Cada vez se necesitan más puntos de XP Para subir de nivel Entonces, claro Por eso le he dado una vez Y lo que me ha quitado Es en vez de 16 niveles Me ha quitado solo uno Vale, ahora mismo Ya no tendría suficiente ¿Vale? Mi experiencia ahora mismo Es de 179 XP Si quiero mejorarlo a nivel 3 Pues me cuesta Una burrada Más de 10 niveles Vale Oye, y lo que he visto Es que lo puedo degradar O sea, puedo recuperar Lo que he invertido Si lo quiero trasladar Luego a otra habilidad Vale, pues voy a subir También velocidad A ver si hay alguna cosa Que me ve velocidad por aquí A ver Manipulación de LED Minería Esto que es protección Vale, protección Vamos a subir nuestra protección también Yo me voy a poner mamadísimo Ahí está ¿Vale? Nivel 3 de protección Nivel 2 de PvP Esto que es Rey de las caleras Me da igual Velocidad de ataque También vamos a subirnoslo un poco ¿Vale? Eh... Lo que me dejen Vale, 5 de velocidad de ataque Entonces ahora Ahora mismo se supone Que puedo atacar mucho más rápido ¿No? Sí ¡Mira mi espada! ¿Cómo se recarga de rápido? Vale, se recarga muy rápido Mi espada Y además Bueno, no soy más rápido Pero bueno Soy más... Soy como un tanque Resisto más Y encima golpeo más fuerte Pues bien Vamos a enfrentarnos A los mamadísimos Vale, a ver En teoría Esta sería La casa del gremio aventureros Donde nos van a dar la misión A ver si es cierto Gremio aventureros Sí, vale Va a ser aquí Va a ser aquí Tenemos la bienvenida Al gremio aventureros Mycrack Mi nombre es Steve Y... Steven, Steven Y soy recepcionista de confianza Estoy aquí para responder tus dudas ¿Cómo funciona el gremio? Hola, mira El gremio para que funcione Lo primero que tienes que hacer Es suscribirte al canal de Mike Después dejas un like Y listo Vale, muy bien ¿Y quién me va a dar mi visión? Hola, Mycrack Verás, tengo un problema Ah, vale Es este Es este tío Iré directo al grano Mis antiguos compañeros de aventuras Me han traicionado Y me dijeron que eran aventureros Y al final resultaron ser bantidos Que secuestran a gente Y la extorsionan ¿Serías tan amable Te darles una lección por mí? Le... Hicieron daño a mi familia Bla, bla, bla Me da igual tu familia Bueno, dime las coordenadas Que ahí voy Su combate está en 207, 71, 1715 Bueno, 207, 1715 Venga, pues todo recto para acá Vamos a ir hacia el sitio de la misión Y a ver si nos lo pasamos Ahora que estamos mamadísimos Porque antes han estado intentando hacer esta misión Timba y a Zenix Y me han pedido ayuda Porque decían que no eran capaces La veían imposible de hacer la misión Así que a ver si con mis mamadísimas habilidades Podemos, pues, dar un mejor combate Vale, bien En teoría su combate está por aquí Y lo importante es vencer al boss Pero vamos, está como custodiado por 20 tíos Y no sabes cuál es el boss hasta que lo matas Igualmente, a ver Yo tengo confianza Porque creo que voy mucho mejor equipado Que Timba y a Zenix O sea, voy completamente encantado Tengo las habilidades mamadísimas Y tengo además filo en la espada Vale, vale, vale El jefe va a ser el que va de amarillo, ¿no? Ostras, ostras, que dispara Vale, por aquí matamos a uno Ostras, ostras, ostras Esto es lo que digo que voy mejor equipado O sea, ya para empezar tengo comida Y la comida ya de por sí es una gran ventaja A ver, matamos por aquí a uno De dos críticos los matamos Vale, se notan las habilidades, eh A los amarillos no los voy a atacar Supongo a los amarillos no hay que hacerles nada Tú, tú, tú Pero cómo disparan estos hombres, ¿no? Madre mía, madre mía, por favor Oye, que A vosotros os da igual que tenga escudo yo, ¿no? O sea, os importa un bledo Ah, que tiene escudo No pasa nada Le doy a través del escudo Ostras, ostras Recordad que tengo la armadura con protección Que tengo afilado en la espada Y que tengo las habilidades de ser mamadísimo Vale, este es el jefe, tío, ya está Con este, a ver Que voy a hacerlo bien En plan, me gustaría pararte un ataque con mi escudo Para que parezca que me cuesta Pero no va a ser, ¿no? No va a ser Vale, pues ya está Eh... Reto completado, ¿vale? Los hemos salvado Aquí no han dejado nada, ¿no? Estaría guay que estos cofres se rellenen Cada vez que alguien hace la misión Porque imagino que el primero que ha llegado Se ha puesto las botas, ¿no? Con cosas que habría ahí Vale, pues nos hemos pasado el desafío Voy a volver por si acaso a validar la... Lo que es la misión Eh... La verdad, voy a ser sincero Me ha parecido sencilla Yo creo que podría haberla superado Aún no teniendo ni habilidades mamadísimas Ni afilado Ni... Ni nada No sé por qué se les ha trabado tanto esta misión A Team Vaya Zenith Pero bueno Eh... Que ya sabemos cómo son Que van muy lanzados Igual iban sin... Sin ropa A ver cómo iban Ok, pues volvemos aquí Como auténticos vencedores Eh... El tipo de la misión Me va a dar las gracias Aquí está bien hecho Ya les puedo hacer el trabajo, sucio Ja, ja, ja Eh... Ha sido un placer Y ha sido súper fácil, eh Todo hay que decirlo O sea... Se nota que estoy realmente mamadísimo O sea, no me ha costado Ni un suspiro hacer Lo que... Team Vaya Zenith No han podido Y bueno Ya para terminar Porque si no se va a hacer Extremadamente corto este vídeo Y ya sé que por si ya es el corto ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir El gacha del día Que resulta que cada día Nos da una llave Y yo ya estaba guardando Para hacer un vídeo exclusivo ¿Vale? Igualmente lo haré Porque les he convencido A los admins Bueno, se supone Me van a permitir usarlas ¿Vale? Pero resulta que Solo podía usar una llave al día Y que no puedo usarlas ahora todas Pero bueno Voy a gastarla El día de hoy Esto es básicamente Un cofre ¿Vale? Que si yo le doy A ver, vamos a ver si me dejan ver Lo que tiene dentro Les quedo para ver ¿Vale? Me pueden tocar cualquiera De estas cosas ¿Vale? Y hay cosas muy interesantes Como por ejemplo La Master Ball Que tiene una probabilidad Del 0,01% de tocar ¿Vale? Dito Ostras, Dito también Está interesante ¿No? Y luego todo lo demás Esto que es Un coffin de San Valentín Bueno, luego todo lo demás Pues como que no importa tanto ¿No? Entonces bueno Vamos a darle Aquí con la llave Ahí A ver que nos toca A ver que nos toca Si nos toca la Master Ball O el Dito Vamos a hacer la envidia de servidor A ver que toca Ya os digo Que lo que tiene poca probabilidad De tocar Es porque simplemente Siempre se para Antes o después De esa cosa ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Caramelo de experiencia M O sea, caramelo de mierda Voy a ver si cuela Y puedo hackear el servidor ¿Vale? ¡Oh! 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 ¡Que soy un ilegal chicos! ¡Que soy un ilegal! Lo voy a Yo creo que me voy a aguantar A mañana Para hacer un vídeo exclusivo de esto Pero bueno Mañana Vamos a hacer un vídeo Abriendo Abriendo cajas de estas Y además voy a comprar llaves Y abriremos más ¿Vale? A ver si nos toca algo de verdad útil Pues bueno chicos Yo lo voy a ir dejando por aquí Que estaba a punto de echarme Del servidor Perdonadme si el episodio de hoy Ha sido cortito Pero bueno Digamos que es que Está avanzando mucho Fuera de cámaras Está leveando Pokémon Y haciendo cosas que requieren tiempo Pero que yo creo Que no son interesantes Igualmente Si empiezo a ver que la serie Empieza a tener muchas cosas de estas Que tengo que hacer fuera de cámaras A lo mejor empezaros a traeros Solo un vídeo cada dos días ¿Vale? Depende de vuestro apoyo Como siempre Aunque bueno Agradezco mucho El apoyo que estáis dando a la serie Se nota que os está gustando Y bueno Mientras la serie tenga contenido Seguiremos haciendo capítulos Y recordar que esto No es solo Pixelmon No es solo Pokémon También tiene un montón de Minecraft Tenemos que hacer una casa Bonita Para que nos echen la semana que viene Porque van a valorar Lo buena y bonita Que sea nuestra casa Para las nominaciones La semana que viene Así que bueno Ya os digo Nos quedan muchas cosas por hacer Pero bueno Hoy pesen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay no es un sa... Joder Veo así la tortuga Con el palazón dorado En fin Que me enrollo como una persiana Que nos vemos en la próxima Adiós ¿Qué es esto?